Oscar, si te fijas, también bebe, boom, aquí también bebe, a Renovic también le obligan, está a punto, a punto de beber, no llega a beber y, boom, se puede escapar. Entonces, claro, esto es muy preocupante. Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo y volvemos con las teorías de la canción del Club Misterio de los Payasos de la Deep Web. Mucha gente me está diciendo que cómo esta canción va a tener teoría, cómo esta canción puede haber algo oculto. Si os fijáis una cosa, que lo comentamos ayer en el vídeo de Fede Vigibani con los tres payasos de la Deep Web, quiero que te fijéis una cosa. Todos beben el agua de la vida, el agua negra, el agua que tenemos en la teoría de que afecta en algo a los payasos soldados y a los payasos de la Deep Web. Todos lo beben menos. Fede Vigibani, la primera persona que obliga a beber, fíjate, Ian Luca. Bebe. La segunda persona, Iván, bebe. Y bebe bastante, la verdad. Oscar, si te fijas, también bebe. Boom, aquí también bebe. A Renovic también le obligan. Aquí se vuelve loca, loco Duffy, diciendo que quiere agua de la vida. Y bueno, por último, cuando va a beber Fede Vigibani, está a punto, a punto de beber, no llega a beber y, boom, se puede escapar. Entonces, claro, esto es muy interesante. Al haber bebido agua de la vida, todos tienen como algo, ¿no? Como algo de locura ya dentro de ellos, ¿qué puede hacer que subconscientemente dejen algún tipo de mensaje subliminal o cositas así, ¿no? Porque ya han sido infectados. Todos Fede Vigibani. O a lo mejor incluso también hasta Fede Vigibani. Entonces, bueno, a lo mejor al revés de la canción, guarda algún tipo de secreto. Y hay algunos mensajes que me habéis dejado, muchísimos mensajes. Fíjate, esto es un vídeo que está en oculto, que dejaré en la descripción el vídeo por si queréis escuchar la canción al revés y dejar vuestros comentarios. Por ejemplo, me dicen que en el 13 de 19, Fede dice, ojos solares. Y como saben, en cada documental de DMD tiene un sol rojo. A ver. ¿Verdad? Dice, ojos solares. En el vídeo original dice, nadie sabe lo que esta noche nos va a pasar. En el minuto 404 se alcanza a escuchar que dice Fede, con ellos yo no morí. ¡Es verdad! Dice, con ellos yo no morí. Tal vez se refiera a que logró escapar de los payasos de la Deep Web. ¡Uh! Dice que en el minuto 337, Arenovic dice, mago. Es verdad. En el minuto 404, Fede dice, con ellos no morí. Ya lo hemos escuchado. 409, Oscar dice, ni Messi ni... Ni Messi ni Futsai. ¿Cómo? Es verdad. En el minuto 21, Iván dice, todos observamos al señor. Todos lo observamos nosotros. Es verdad. Fíjate. Todos lo observamos nosotros. Empieza a decir, ni Luli. Ni Luli. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor, Alfa puede estar ya dentro de ellos. Boone dice un ritual, a ver. Ah, vale, que dice un ritual. Sí, bueno, parece que está narrando un ritual. Eso es verdad. Se aplaudan. Es verdad. Dice aplaudan. Pero se queda así como mirando y dice, aplaudan. En el minuto 2.53 aparece un payaso al fondo. ¿Un payaso al fondo dónde? Yo sé que aquí hay muchos payasos soldados, pero un payaso. La gente dice que aquí dice, oh, vale, verga. Vale, ok. No voy a decir nada, ¿vale? No voy a decir absolutamente nada. Oye, muy pero que muy interesante. Pero es que, escúchame, no es la primera vez que nosotros hacemos esto. Nosotros escuchamos mensajes subliminales en la canción de Kiko. Mensajes subliminales en la canción de otra de Fede. Es que nosotros somos unos expertos en captar mensajes subliminales. Algo, pero anda a saber cuándo organizo para hacer algo con Fede, boludo. Estamos a full todo, boludo. Pero no estoy diciendo en stream. Seguramente para hablar o olvidar. Está muy... El primer paso es... Perdón, es que a veces no lo puedo controlar, perdón. Tienes que morder los cachetes por dentro, así, mira. El segundo paso es... Perdón. El segundo paso es sonreír mientras te mordes los cachetes, así. ¿Ok? El tercer... El tercer paso... Perdón. ¿Vienes? Tercer paso, tienes que levantar una sola ceja, como en la roca. Y ahora junta las tres. Uno, dos, tres. Ya con mucha práctica, pues... Bueno, puedo. Fíjame. Vamos al TikTok de Fede, Big Man. Por, miren esto. Tres, dos, uno, cero. ¿Juego? ¡Wow! ¿Juego? ¿Juego? ¡Wow! ¿What the fuck? ¡Wow! ¡Luli, teo! ¡Luli, teo! ¡Qué guapo! Voy a llorar por ti. ¡Por ti! Amigos, miren dónde... ¿Qué? Aquí está Luli, aquí está Luli, ¿eh? Aquí. Y así es como se robó la canción. En mi canal. Chicos, lo vieron en el título. Fíjate qué maravilla, gente. Guatita con pasta y... ¡Ah! No, cuidado. Bueno, ahí hicimos un pequeño spoiler. Es algo de lo que van a ver, ¿eh? Un payaso solado. Acá tenemos la zona de la comida. Mira, 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 mira. Para que toda la gente de producción pueda comer porque es un llamado muy largo. El llamado empezó desde las 8 de la mañana y seguramente termine hasta las 7 de la mañana. Madre mía. Es una locura. ¿3 de la mañana, Hugo? ¿Pasará algo a las 3 de la mañana? La mañana es la hora del diablo. Estamos en una casa abandonada. Y en cualquier momento esta grabación se puede a la mierda. Estamos escuchando muchos ruidos. Es verdad. Es verdad, es verdad. No sabemos de dónde vienen. Esto que viene acá, cuando viene el videoclip, va a ser de las mejores partes. Van a ver. Pero, ¿de qué se compone este set? Cuéntanos. Y si mejor no... Sí, sí, sí. ¡Ah! Fíjate qué guapo está. Esta parte está guapísimo con las máscaras. Mira, tío. Son las 9 y 25 de la mañana y tengo buenas noticias. Terminamos la canción. Por fin, después de... Desde que nos despertamos, sí, 24. Oscar, más. Desde que no estás aquí ayer. Yo, mira, eh... Vamos a poner otro pedacito. Qué guapo, tío. Está... La canción para mí está guapísima. 24 horas casi de trabajo sin parar. Madre mía, tío. Madre mía. Está muy guapo. Y aquí podéis ver, bueno, pues todas las partecitas donde esconden secretitos y cosas así. Y es muy, pero que muy interesante. Así que, nada. Yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo. Hemos visto lugares secretos, cosas secretas, algunos TikToks. Ha sido un vídeo entretenido. Así que, nada. A partir de hoy, seguramente bajemos el ritmo con las teorías de Fede Piggy Bunny. Porque directamente, bueno, pues sabéis que Fede Piggy Bunny está con los shows. Tanto en Argentina, en Uruguay, México. Y ya dijo que hasta 2024, seguramente, en enero no vuelva los Cazamisterios. Así que, bueno, de vez en cuando traeremos algún vídeo recopilando muchas teorías. Pero ya no van a ser vídeos diarios de teorías. Serán seguramente cada dos o tres días. Así que nada, un beso, un abrazo, un tecno, un adiós. Nos vemos mañana con más. Chao, chao. Recordaros que dejamos en la descripción el vídeo al revés, donde mucha gente está comentando el minuto exacto donde escucha algo. Tú también puedes comentarlo. Y si veo que hay muchos comentarios, si veo que mucha gente comenta y se puede hacer un vídeo bastante largo con todos vuestros mensajes, traeremos un nuevo vídeo casi subtitulada entera en la canción al revés, como lo hacíamos en los viejos tiempos. Así que deja tu comentario. Y nada, gracias por ver este vídeo y por ayudarme a hacer la canción al revés, subtitulada entera con todas las cosas que dice. Así que si veo que es muy apoyado este vídeo y que todo el mundo te deja comentarios, lo traeremos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá.